Corte B trae hasta tu pantalla, Coloquio, producción artística 2016, un espacio donde pensadores, críticos y miembros de la comunidad cultural exponen un diálogo sobre el fenómeno de la disrupción, contextualizándolo en sus áreas de conocimiento, pensamiento estético, cine, música, artes visuales. No te pierdas la participación de Gerardo Mosquera, el 27 de noviembre a las 17 horas por Corte B.